Hola amigos contentos de youtube aquí les traigo un video de como instalar el MUF es un juego que esta muy bueno que yo lo juego y bueno esta muy bueno y se los dejaré y lo tienen que descargar así vamos a nuestro navegador veamos que lo abra acá ponemos MU U U U Mururuguay, en mi caso, Mururuguay online, vamos y nos va a aparecer esta oficial, Mururuguay online, y acá nos va a aparecer en la página, vamos a descargar, yo se la buscaré en la descripción, y acá nos va a aparecer un cartelito que esperamos, y esperamos, y se nos va a poner así, vamos a descargar servidor alfa, alfa, es acá, este, acá nos va a llevar a la página descarga, ya podemos cerrar esto, y esperamos a ver que nos descargue, cuando nos haya terminado de descargar, nos va a dejar esto, en el tablador para, bueno, lo que tienen que hacer ahora, es, crear una carpeta, no quiero por qué llamarse de Moon, por eso no se conociera, y, eh, necesitamos este programa para poder, el Winner, para poder, hacer que funcione, como la trans, el centro de desastre de Ubuntu, y aquí ponemos, Winner, lo descargamos, va a tardar, y aquí ponemos, cuántos minutos, voy a andar, eh, Winner, ahí está, acá lo tengo descargado, ustedes le ponen acá descargaría, contraseña, si no lo han modificado, sería Seibal, si la modificaron, bueno, ya, ya están ustedes, si no, bueno, una vez ya descargado, le damos a 1, 2, 3, y abrir con Winner, acá nos va a aparecer el teléfono siguiente, acá siguiente, acá estoy de acuerdo, acá seleccionamos, la carpeta Moon, la que acabamos de crear, para que guarde todo, aceptar, siguiente, empezar, y acá nos va a tardar, voy a hacer un pequeño corte, mientras se descarga, y ya nos vemos, ya se acaba de descargar, vamos a salir, vamos a la carpeta, y acá tendríamos todo, con la Winner nos aparecía esto, nos aparecería estos iconos, si no lo tenemos, no, acá le damos un segundo clic, le hacemos caber con la Winner, esto ya lo podemos cerrar, si esto no les aparece en color como me va a aparecer ahora, es fuerte, no, no tiene internet, nos va a cargar esto, esto cuando llega a 100, aumenta, cuando llega hasta acá, cuando llega a 100 de vuelta hasta acá, y todo así, es tipo que estuviera cargando el punto Minecraft en Minecraft, bueno, acá le ponemos español, le damos opciones, y nos va a aparecer esto, le ponemos español, acá, en el amplitud, que tengamos, que lo tengo que guardar ahora, y ahora, espero hasta que llegue a 100 para mostrarle este que alcanza, y lo dejo en pausa hasta que se cargue, a ver, 81, 90, y 100, y ahí se cargó uno del total, un pequeño corte dicho, bueno, aquí ya ha terminado de descargar, perdón, bueno, ponemos a iniciar el juego, y ahí ya estaría todo, este AX, acá es para cerrarlo, y bueno, eso fue todo el video de hoy, este que se ha agarrado acá, y bueno, les quería, quería aprovechar este video para comentarlas, que en esta semana, y capaz que en la próxima, no voy a poder subir videos, porque tengo más pasiones, y tengo que estudiar mucho, bueno, chau chau, chau chau a mis respondientes de YouTube, y chau.